Música Parece mentira que había pasado tan rápido el tiempo Este año 2016 ha pasado muy rápido Al menos para mi se ha pasado volando Y simplemente quería deciros eso Feliz año nuevo, feliz año 2017 A todos mis seguidores que habrá todavía algún país que por el cambio horario Estén ya o no hayan llegado todavía Pero de igual modo simplemente os quiero felicitar este año 2016 En el 2016 hice un vídeo parecido también Donde decía pues más o menos un resumen del año Y subimos, subí aquí en el canal 215 vídeos Si no recuerdo mal en el 2016 Que eso era una media muy muy alta Y llegábamos al 1 de enero del 2016 también a 39.000 y pico seguidores Actualmente 1 de enero del 2017 Todo el año pasado he subido una cantidad total de 301 vídeos Con este que va incluido Una auténtica media muy muy elevada para mi gusto Cuando he ido contando los vídeos digo no puede ser que haya subido Más de 300 vídeos aquí en el canal este último año 2016 Me he puesto a pensar y digo madre mía cuántas horas de trabajo han sido esos 300 vídeos Mejor no contarlas pero simplemente lo hago porque me gusta y me gusta mostraros Todo el contenido aquí como no en el canal Y el resumen del año de 39.000 seguidores Hemos pasado a 132.000 seguidores aquí en el canal En el rincón de China otra auténtica barbaridad Si te pones a pensar en este año es prácticamente un vídeo al día O seis a la semana Eso para uno solo que edita, que graba Antes incluso podía irme afuera a hacer algún plano externo Pero es que me resulta imposible actualmente Es muy difícil pero igualmente este año 2017 Parece que vamos a incrementar esa cifra Tengo que ir parando porque tengo un resfriado importante Y una dos que es considerable No puedo hacerlo todo de golpe Y este año también hemos tenido la página web de rincondechina.com Que ha crecido bastante De hecho aquí atrás la tenéis en el Xiaomi Y agradecer a dos personas fundamentalmente esta página web Porque si no sería imposible Una de ellos es un redactor muy importante aquí en el canal Para mí, para la web Y es Eduardo de Quiqueros Hoy Que también es youtuber Lo podéis seguir porque hace un contenido genial la verdad Y debajo de este vídeo tendréis un enlace Para aquella gente que quiera seguirlo También es de tecnología Y podéis seguir ese canal de Quiqueros Hoy Y la otra es Adrián Mi amigo, mi compañero Que se creó, se curró la página web de rincondechina.com Desde cero Y sin él también sería imposible detenerla Y llevarla a cabo día a día Con el esfuerzo y el curro que lleva Pues lo que os hagáis todos una página web Es también youtuber Lo visteis cuando hicimos el blog de Nubia en Madrid Igualmente es youtuber Y lo podéis seguir también en el canal suyo Eogames Debajo de este vídeo dejaré tanto el de Quiqueros Hoy Eduardo como el de Adrián De Geogames que son dos grandes tipos Que hacen pues un contenido muy muy bueno Y alguna persona más que se me escapa O que no quiero mencionar Porque no quiere ser mencionada aquí en el vídeo Pero bueno, de igual modo Le agradezco Ya sabré quiénes son Y simplemente eso Agradeceros a vosotros Los 132.000 seguidores Los casi 100.000 seguidores Que hemos sumado este año Una auténtica burrada en seguidores Y una cifra astronómica De vídeos de 300 Con este Bueno, con este son 301 Pero bueno En el 2017 Espero y deseo Que subamos mucho más Que os guste el contenido Y sobre todo Que se os hagan realidad Todos vuestros sueños Feliz año a todos Feliz año 2017 Desde aquí Desde el Rincón de China Soy Raúl Y os veo En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!